Bueno, estamos aquí con José Castelao Cámara. Él es de la Ciudad de México también, así, oriundo de la Ciudad de México, nace en el 57 y toda tu formación transcurre propiamente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. ¿En qué momento arranca tu vocación dentro de la pintura y el dibujo? ¿Mucho antes o directamente en ese tiempo de formación escolar? Bueno, realmente a lo que recuerdo, 13, 14 años, bueno, desde los 9 años tomaba clases de dibujo. El dibujo me encantaba siempre, ¿no? Desde niño. Pero propiamente el deseo de hacer pintura, incluso algún tiempo conseguiría hacer escultura, vino viendo algunos de estos libros gruesos, grandes, de Miguel Ángel, el enamoramiento. Y claro, hubo al principio una indecisión, incluso hice diseño gráfico un año, pero pues terminando ese año me di cuenta que sí iba a hacer una vueltota nada más para, entonces pues mejor directamente ir a... A San Carlos, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Bueno, cuando sales de la escuela te involucras en una práctica zen. Cuéntanos un poco la historia de tu trabajo dentro de la pintura, toda esta historia, ¿no?, que te lleva finalmente a fraguar una vida dentro del zen, ¿no?, a ser un monje zen inclusive, y qué relación tiene ahora con tu pintura, qué cambios se han dado, qué ha pasado en esa trayectoria larga y única, desde la pintura, el zen y la pintura juntos. El dibujo siento que fue lo que me llevó al zen. Bueno, disfrutaba mucho el irme, bueno, cuando San Carlos todavía está, bueno, cuando estaba en la escuela, la ENAP en San Carlos, ir a recorrer las calles del centro, irme a algún mercado por la Merced, y después cuando estuve en Xochimilco, me pasaba horas dibujando, dibujando. Entonces, fue este ejercicio de un continuo dibujar, siento que me llevó al interés por la meditación, porque finalmente meditación, desde la perspectiva zen, meditación quiere decir concentración. Zen quiere decir meditación, meditación es concentración. Entonces, es atención plena. Entonces, es una atención plena, continuamente sostenida. Entonces, particularmente cuando estaba dibujando, me conecté mucho con ese movimiento que es la realidad. La realidad es continuo cambio, continuo cambio. Entonces, el estar haciendo apuntes rápidos, una y otra vez, se está moviendo esa persona, la va siguiendo, sigo el movimiento. Me interesaba mucho entonces el movimiento, y ahora también el movimiento de la figura, y tratar de captarlo. Entonces, fue en esa dinámica que descubrí algo que me interesó mucho, que en ese momento yo sentí como que sentí muchas ganas de explorarlo. Y cuando lo hacía en dibujo, bueno, simplemente fluía, no pensaba en nada, no sabía nada de zen ni nada. Pero cuando intentaba llevarlo a la pintura, no me salía. O sea, no sabía ni cómo o cómo desarrollarlo. Yo decía, sí, por aquí va mi camino. Pero en cuanto a la pintura, bueno, claro, hacía yo mis cuadros y esto, pero siempre sentí una fricción más grande en la pintura. Claro, la pintura es más compleja, y más como estuve muy interesado, sigo estar interesado, me encanta la técnica, sigo explorando cosas. Pero en ese entonces, particularmente, estaba muy interesado en técnica, lo cual lo hacía más difícil muchas veces la pintura. Y creo que también fue, eso es como que, por un lado, la facilidad del dibujo, y por otro lado, la dificultad o la conciencia de que al estar pintando, yo estaba pensando en otras cosas y sentía como que había una energía perdida ahí enorme. Dice, bueno, tengo la oportunidad de estar, tengo la oportunidad de estar pintando sin presiones. ¿Por qué no me puedo concentrar y meterme, meterme en la pintura? O a veces también detectaba simplemente en otras actividades, caminando por la calle, ¿por qué tengo que estar con este rollo mental y no nada más atento? O sea, estaba pues la necesidad, y decía, necesito practicar algo de concentración. O sea, entonces, ya cuando oí algo de Zen y que eso era relacionado con la concentración, ya encontré por ahí, luego un lugar donde practicarlo, y ya, inmediatamente se despertó un interés. Fue un cambio importante, porque también, independientemente de lo que te estoy diciendo, aunque no había duda que lo que quería hacer era pintar, pero también había como un vacío espiritual en mi vida, una cierta desconexión, que como platicábamos hace rato, pues sufrimos un vacío, tú hablaste de eso, en nuestra enseñanza, el cómo, la dinámica de la escuela. Entonces, pues el aislamiento que, bueno, yo tendría también a ser muy solitario, entonces de pronto me aislaba y, entonces había esa insatisfacción. Y con la meditación, como que las cosas empezaron a tener un montón de sentido. Y una dirección. Y te fuiste a Toronto nueve años. Nueve años de indagación en esta concentración, en esta opción espiritual tan valiosa, que de alguna manera, en este México, con una trayectoria religiosa diferente, implicó una frontera en tu vida. ¿Hubo alguna percepción de los demás respecto a tu opción espiritual que generara un juicio, que generara, ¿me entiendes? En el otro, la visión de una frontera. Es decir, tú estabas atravesando, brincando al otro lado, podríamos decir, de lo que tu familia o tu entorno o tu propio país practicaba como espiritualidad. De alguna forma, la trayectoria espiritual de México ha tenido mucho que ver, pues, con la iglesia católica, inclusive con iglesias protestantes, qué sé yo. Y propiamente hasta el siglo XX, con más fuerza, toda esta espiritualidad que tú practicas. ¿Hubo algún enfrentamiento tuyo con ese entorno? ¿Tuviste...? No, mucho. No. A ver, sí, mi familia es predominantemente católica, pero, a ver, un tío mío, a quien siempre he querido mucho y admirado mucho, fue jesuita, luego se casó, tuvo dos hijos y siempre él es una persona, pues, admirable y muy creativa. Entonces, de él siempre tuve, siempre tuve, sí, entonces, además, también para ese entonces cuando me interesó mucho el Zen, yo ya había, de hecho, me había interesado más por buscar dentro del mismo cristianismo, catolicismo, y había llegado a un punto que decía, no, es que aquí hay algo que a mí no me llena. Y, entonces, estaba como que en el punto para estar totalmente abierto. Y, además, de hecho, a mí, yo, como te dije, mi interés era por la concentración. Si me hubieras dicho, te interesa el budismo, ni siquiera allá en la India o en China, no sabía yo nada. Lo único que recordaba era alguna cosa en la preparatoria que sí me, recuerdo que hubo una cosa muy viva que me atrajo de alguna clase que nos dieron, de historia, etcétera, y, pero ahí quedó. Entonces, ahora, pues sí, claro, mis padres estaban muy sacados de onda al principio, pero, pues yo ni, o sea, ese mismo se me hacía tan natural. Es que, si es, bueno, mucha gente hasta, incluso dice, el budismo no es una religión. Bueno, en el sentido de religio, religare, reunir, es una religión, es una tradición espiritual que no se apoya, no se basa en ningún Dios. y es algo muy universal que cuando lo practicas vas viendo que es camino hacia lo esencial. Religión o no religión, a mí no me importa. Ese camino hacia lo esencial es justamente el parámetro de tu pintura, ¿o no? Claro, también. O sea, es muy claro lo que ya desarrollas. También, desde el principio, pues, claro, sí me ha atraído mucho particularmente la pintura zen con esa espontaneidad del trazo, pero desde el principio digo, he tomado esas herramientas, la tinta, he hecho ciertas cosas, ciertas cosas de caligrafía, pero siempre me he ubicado en una tradición occidental de pintura y nunca me he puesto a considerar de que voy a hacer pintura zen o voy a hacer pintura obvista, no me interesa sentarme a hacer esas reflexiones. O sea, más bien le apuesto, yo voy practicando y la pintura, si ha de decir algo de lo que vivo y eso, lo va a decir solito. Sí, claro, claro. Sí, finalmente toda esta carga intuitiva y todo este alimento que te das termina fluyendo en la tela, eso es un hecho, ¿no?